Listo, mi nombre es Sofía Benítez, soy ecuatoriana y me pareció muy lindo, muy satisfecha con el tour, bastante emocionante. Mi nombre es Diana Benítez, soy ecuatoriana, me pareció muy lindo el busco, los servicios excelentes, mil gracias. Yo soy Alba Guadalupe, mamá de las dos señoritas, soy muy satisfecha, muy contenta de estar aquí, muy lindo el busco, pese a que lo hicimos sin conocer, sin saber, pero nos lo hicimos muy bien y gracias por todo. Gracias.